Sí, digo, seguimos en vivo aquí en la carretera México-Pachuca, Pachuca-México. Aquí estamos viendo cómo hay dos grúas que van a subir los puentes y abajo hay camiones que están arreglando. Está compartiendo el terreno para que puedan recibir todo lo que es el puente, todo lo que va a ser de carga. Ahorita voy a darme una vueltecita para acá, para que vean cómo está todo el caos que se genera. Voy a moverme para ver si podemos ver la ballena de otro punto de vista. Aquí la estamos viendo, o al menos que sean dos ballenas, no sé, es la misma ballena. Esos son los camiones Baltazar que van a desentlar al pan. Lo estamos viendo, vamos a ver allá cómo se ve. Ya la están subiendo más. Vean cómo están subiendo más ya. Están subiendo más. Parejo, están subiendo ya la ballena. Vean cómo la están subiendo ya. Claro que aquí debe ser, todo debe ser con cálculo. Ahí la van subiendo, vean. Vean cómo va subiendo, vean. Allá van más, pues deben de ir parejos, pero yo veo más, más arriba la roja. Allá veo dos, dos muchachos están allá esperando. Yo creo que van a recibir la ballena para dar las indicaciones. Hoy es 22, hoy es 6 de enero del 2022. Este video es presente para la gente que vive de los Reyes. De los Reyes, todo lo que está aquí, San Pedro, San Jerónimo. Pero en especialmente es para el pueblo de San Jerónimo, Zona Cahuacán, perteneciente al municipio de Tecama. Vean cómo se está. Ya, ya la subieron, ya, ya casi, casi acaban de... Ahora yo creo, la, la gurra roja la van a tener que aventar hasta atrás. Por eso es que hicieron la maniobra aquí. Hoy es un regalo para el pueblo de San Jerónimo, Zona Cahuacán. Hoy es un regalo para el pueblo de San Jerónimo, Zona Cahuacán. Para cerrar, la que viene ya sobre la carretada libre, México-Pachuca. Ahí la vemos arriba. Ahí están las dos plumas. Aquí la estamos viendo cómo está llegando. Ahí está, ahí está, ahí está la, ahí está la maniobra. Ya la están, la pluma roja ya la está rentando más para allá. Se está moviendo la plataforma roja. Se está moviendo. Y la blanca esta se quedó fija. Porque nada más es, nada más es el puro cargo, el puro cargar. Aquí estamos viendo cómo van a hacer las maniobras. Entonces nos vamos a bajar para que vean cómo se va a poner la columna. Aquí estamos viendo. Mucha gente viene de trabajar, de la aeropuerta, también hay que dar toda la vuelta para poder tomar ese camión. Vamos a agarrar otro ángulo para que vean cómo se ve. Vamos a agarrar otro ángulo para que vean cómo se ve. Se sigue moviendo la pluma roja. Se sigue moviendo. Allá, ya casi casi la van a montar. Ya casi casi llega. Es la maniobra, ¿eh? No, así es. Debe ser con mucha precisión. Allá vemos otra ballena esperando. Vean cómo se ve mucho movimiento ya en este día. Ahí vemos la Guardia Nacional ya. Ya casi, casi la montan, ¿eh? Ya, este va a ser la primera trave para el puente. Este video es para el pueblo de Sangrión, no son acá, huaca. Ya se sigue moviendo. Siguen haciendo la maniobra. La grúa roja sigue caminando. Aquí vemos. Aquí vemos. Ya vemos cómo la está corriendo. La corrió, ya la corrió la grúa blanca. Está corriendo la trave. Están corriendo, ya. Vamos a ver si sí coinciden. Aquí estamos viendo ya. En vivo desde el pueblo de Sangrión, no son acá, huaca. Aquí estamos viendo la Guardia Nacional ya. La siguen corriendo. Siguen corriendo la trave. Debe de salir bien. Algo está pasando, que no. No, no veo que dé. No veo que esté. Ya, ya. Siguen corriendo. Es una tarea titánica. No creo que cualquier cosa. Acá no alcanzo a ver, pero de este lado sí. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo cómo va a caer. Va a caer ahí donde. En la base. Ya están haciendo la maniobra. Ya casi, casi cae. Tienen que elevar un poquito más la grúa blanca. Para que pueda. Para que pueda, para que pueda, este, caer. Ya va a caer ahí. Esa es la primera ballena. Estos vienen de la Ciudad de México y de Tacama. Porque cerraron el paso para acá. Y ya los de acá. Entonces, los caminos que vienen de aquí, son los que van para. Son los que van para. Para la Ciudad de México. Nada es que se metieron a la base aérea. Y vuelven a salir ahorita. Siguen, siguen, siguen montando. Siguen montando la silla. Casi, casi queda. No es que debe ser una precisión muy chingona para que pueda caer. Ay, perdón. Muy buena, perdón. No, y esas señitas, en vez de que se vengan por acá, no saben el riesgo que corren ahí. Estos vienen. Zumpango. Que aquí es Tongo. Siguen haciendo la maniobra. Yo creo que esa va a ser hasta el último. Esa la van a salir toda la noche. Sí. Un saludo a mi familia que está en Pines, Arizona. A Elcha también que está en Arizona. A Daniel Martial que está en Nueva York. Y Juan Monttomorro. Efraín que está en California. A Daniel Martial también que está allá en Estados Unidos. Allá nada más toda la maniobra la están haciendo de la... La maniobra la están haciendo de... Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya cae ahí, nada más hasta que caiga de aquel lado. La están acomodando. Debe ser una máquina muy, muy grande para que pueda aguantar las bañanas esas. Y hay mucha gente abajo en vez de que se quiten de ahí, que es peligroso. La grúa es la que va a caminar. La grúa es la que tiene que caminar hasta aquí. Amenaza como que quiere llover, eh. Y ya está, ya está. Ya la tienen ahí. Siguen, siguen moviendo las ballenas, siguen moviendo las crujas rojas, están caminando las crujas. Siguen, siguen, siguen. Siguen, 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 siguen. Siguen, 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 siguen. Siguen, 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 siguen. Siguen, siguen, siguen. Siguen, siguen, siguen. Polita, qué pedo. Estamos bien. Nada más queremos ver cómo se monta el primero. Esa es la primera. Ya va para abajo, ya va para abajo. Se sigue moviendo la grúa. La grúa es la que se está moviendo. Vamos a movernos de ángulo, porque ya no se ve bien de aquí. Vamos a ver de este lado Porque ya no alcanzo a ver bien A ver, vamos a ver aquí de este lado A ver, a ver, ahí Ah, que se ve mejor Un poquito más para allá Aquí había un puente antes, pero ya no está Aquí ya se ve mejor, ahí no está el muchacho Vamos a ver Aquí ya se ve dónde cae Ahí estamos viendo, ahí va a caer, ahí va a caer la ballena Vamos a ver aquí Ya cayó Ya cayó, ya cayó la ballena, ya está Ahí están los muchachos, ya cayó, ahí Ya cayó la ballena Ya cayó la ballena, ya está